La capital del estado de Guanajuato recibió al ultramaratonista Daniel Almanza, quien incluyó al municipio dentro de su recorrido de 100 días por México. Daniel Almanza lanzó el proyecto Superhuman, en el que planea correr un poco más de 6 mil kilómetros en tan solo 100 días. Él salió desde Los Cabos y su objetivo es llegar hasta Cancún y dijo lo hace por una buena causa. Bueno, Daniel Almanza, ultramaratonista, estamos ya en Guanajuato, etapa número 64 de este proyecto de 100 días. Un lugar mágico, sin duda alguna, un término de etapa espectacular. Y hoy, pues bueno, también tratando de conocer un poquito la historia, la cultura, sobre todo vivir esto que es netamente turístico y sumamente atractivo. Y gracias a todo Guanajuato, en particular por todo el apoyo que nos han dado un servidor al proyecto. Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la actividad física, así como conocer y destacar las maravillas de México, el ultramaratonista originario de Monterrey, Nuevo León, Daniel Almanza, encabezó desde enero pasado el proyecto Superhuman. Él recorrerá alrededor de 60 kilómetros diarios durante 100 días hasta llegar a su destino final, teniendo como meta Cancún-Quintana Roo. Daniel ha competido de manera profesional en diferentes disciplinas, en deportes como el maratón y la caminata, donde se requiere un gran esfuerzo físico y mental para superar los kilómetros de las pruebas. Informo para Noti13, Iván Rivera.